Desde Corpo Urabá, informan a la comunidad urraeña del balance en general del comportamiento de la comunidad frente al cumplimiento de la norma estipulada desde el cierre del páramo, particularmente durante el tiempo de Semana Santa. En general fue muy positivo, pero sí logramos evidenciar la presencia ilegal, porque es ilegal, porque el páramo está cerrado, de personas. Con la instalación de cámaras hemos logrado hacer eso, aunque son pocas personas, pues sí hay gente. Y lo ideal es que mientras esté la medida de cierre no vaya nadie, ¿cierto? Solamente recorridos oficiales de las autoridades para monitorear el Estado. Pero en general la medida ha sido respetada por las mayorías. Este es un trabajo articulado, que no solo se viene realizando con varias entidades e instituciones que velan por el cuidado de los ecosistemas naturales en el municipio, sino que también profesionales de la Universidad de Antioquia han hecho parte de estos procesos. He venido socializando desde finales del año pasado. En la actualidad, Corpuraba se encuentra en la ejecución de un convenio con la Universidad de Antioquia, con un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, que se está encargando y se encargará de los estudios de capacidad de carga turística del páramo del sol. Y de que la semana previa a Semana Santa tuvimos un trabajo de campo con un equipo interdisciplinario de profesionales de ese equipo de investigación muy interesante, pues precisamente para recolectar información que sirvan como insumos en la construcción de esa herramienta, que esperamos que para mediados de año o pasado un poquito mediados de año podamos estarle socializando a toda la comunidad. Darle un respiro al páramo del sol y permitir que este mismo se recuperara era uno de los objetivos que, de a poco, se ha cumplido con la medida del cierre. Pese a esto, falta más cooperación y que realmente haya coherencia por parte de todos. Sin excepción, de lo contrario, es en vano decir que se trabaja por la conservación de la llamada montaña sagrada.